Bueno, aquí estamos. Hoy toca hablar de macOS Sonoma. Con este vídeo ya nos vamos acercando a la recta final de contenidos relacionados con la WWDC. Hoy toca hablar de macOS Sonoma, pero por supuesto os animo a que veáis todos los vídeos que ya hemos subido a lo largo de estos días, pues con el resumen completo del evento, por supuesto el repaso a las novedades de iOS 17, de iPadOS 17, de WatchOS 10 y, cómo no, también un vídeo dedicado a las Apple Vision Pro. En este vídeo concreto lo que voy a hacer es repasar los principales cambios que incorpora macOS Sonoma, destacando sobre todo uno que pasó bastante desapercibido en el evento y que, bajo mi punto de vista, es realmente importante. Pero antes vamos a repasar los Mac que van a poder actualizar a esta versión. Os estoy poniendo ahora mismo en pantalla cuáles son los Mac compatibles con macOS Sonoma. Hay tantos modelos de Mac que es que acabo antes haciendo esto, poniéndoos la imagen. En resumen, se quedan fuera prácticamente todos los Mac de 2017. El único que aguanta ahí en la lista es el iMac Pro. Ahora sí, ya voy a ir comentando las novedades y es que, bueno, al final muchas de las novedades que hemos comentado en los vídeos de esta semana, el vídeo de iOS 17 y de iPadOS 17, también están disponibles en macOS Sonoma, como por ejemplo son el rediseño de la app de mensajes, el nuevo teclado predictivo, las nuevas herramientas para Freeform, el autorrelleno inteligente de los campos, por ejemplo, en un PDF, el nuevo comando simplificado para usar Siri y, por supuesto, también las nuevas funciones que hay en apps como notas y recordatorios. Así que, os aconsejo ver ambos vídeos donde muestro todo con detalle y así no me repito tanto en este, sobre todo para la gente que ya haya visto todo lo que he ido contando en los otros. MacOS Sonoma cuenta con nuevos salvapantallas inspirados en los que tenemos, por ejemplo, en el Apple TV y que se basan en mostrar lugares emblemáticos de todo el mundo a vista de dron en cámara lenta. Además, estos también se mostrarán cuando estemos con la pantalla bloqueada, justo antes de iniciar sesión. Además, luce genial porque cuando desbloqueas el Mac, la animación se mantiene durante unos segundos con una transición muy suave. Los widgets en el Mac siempre han estado bastante ocultos en el centro de notificaciones, pero ahora también va a ser posible acoplarlos en la pantalla principal. Esto sería ideal para aquellos que queráis tener presente la información de algún widget en particular en todo momento. Estos widgets se desvanecen con el fondo cuando abres una app en el Mac para que así no se sientan tan intrusivos y, por supuesto, puedas concentrarte en la app en cuestión. Y al igual que en el iPhone, el Mac cuenta con una galería de widgets que te sugiere los que puedes añadir a la pantalla en ese momento, dependiendo, por supuesto, de las apps que tengas instaladas. Y ojo, lo interesante de esto es que podrás acoplar incluso los widgets de las apps que usas en el iPhone sin necesidad de tener su app en el Mac. Solo necesitarías tener el iPhone cerca del Mac y estar en la misma red Wi-Fi. Y sí, los widgets en el Mac también son interactivos. Por ejemplo, en el vídeo sobre iPadOS os mostré cómo podemos ir marcando como completadas tareas de recordatorios, reproducir música, encender bombillas y cómo la interfaz de estos va racionando a nuestras acciones. Apple también anunció mejoras para las videollamadas en el Mac. Ahora hay un nuevo efecto de vídeo llamado sobreposición de presentación, que permite que tu cámara esté en la parte superior del contenido que estás compartiendo. Además, puedes elegir el tamaño de tu cámara en la presentación, pudiendo poner, por ejemplo, tu rostro más pequeño o mucho más grande. Esta función es posible gracias al Neural Engine de los chips de Apple, dado que ejecuta un montaje de tres capas diferentes para hacer esto posible, todo en tiempo real. También hay un efecto para agregar una reacción en nuestro vídeo, con globos confeti, corazones y, bueno, algunos efectos más. Además, lo hacen de una forma bastante curiosa, porque se ve bastante realista, ya que juega con el enfoque y la profundidad de nuestra cámara. Además, estos efectos los podemos activar con gestos. Por ejemplo, si ponemos nuestros dos pulgares hacia arriba, se ejecuta una celebración con fuegos artificiales. Todos estos efectos van a estar disponibles con cualquier aplicación de vídeo, no solo con FaceTime, lo cual es una buena noticia. Toca hablar de Safari, y es que en el Mac, por supuesto, se beneficia de algunas de las mejoras de las que ya os hemos hablado en nuestro vídeo de iOS 17. Por ejemplo, contamos con mejoras en la navegación privada, la cual ahora se bloquea cuando no la estamos usando, bloquea por completo a rastreadores y también elimina el seguimiento de URLs. También contamos con la posibilidad de poder compartir con nuestros grupos de familia o amigos un conjunto de contraseñas o llaves de acceso a través de iCloud, pudiendo controlar todo desde las preferencias de nuestro Mac. Otra novedad son los perfiles, los cuales nos permiten poder crear diferentes modos en función del uso que le quieras dar a Safari. Por ejemplo, puedes crear un modo para trabajo, un modo para ocio o para los estudios. En fin, lo que veas que es más conveniente. Estos perfiles lo que van a hacer es ayudarte a separar tus cookies, el historial, las extensiones, los grupos de pestañas y los favoritos. Por último, ahora Safari nos permitirá poder añadir una página web a nuestro doc, como si fuese una aplicación independiente. Cuando la abras desde este, se va a abrir con una interfaz que cuenta con una barra de herramientas simplificada, que elimina la barra de búsqueda y hace que se parezca mucho más a una app y no tanto a una web. Además, si esta web tiene soporte para notificaciones, estas se van a mostrar con el icono y el nombre de la aplicación web que hayamos creado y no con el icono y el nombre de Safari. Vale, vamos ahora a comentar lo que para mí es el verdadero gran anuncio de Mac OS Onoma y es su enfoque en el gaming. Hay que tener en cuenta que los Mac con chip de Apple tienen una potencia descomunal y son capaces de mover juegos de altísimo rendimiento. El problema, el principal problema que tienen, es que no hay mucho donde elegir. Con Metal 3 se incorporó la función Metal FX Upscaling, la cual permitía que juegos exigentes como Resident Evil Village tuviese un grandísimo rendimiento. Precisamente nosotros aquí, en nuestro canal de YouTube, hicimos este vídeo en el que mostrábamos precisamente cómo se movía de bien este juego en los Mac con chip de Apple. Con Mac OS Onoma han anunciado la llegada de un modo para jugar, el cual garantiza que el juego tenga la máxima prioridad en CPU y GPU, manteniendo el resto de tareas de fondo con el mínimo de recursos necesarios y así poder brindar una experiencia de juego optimizada con mayor cantidad de cuadros por segundo. Este modo también reduce drásticamente la latencia de audio cuando utilizamos auriculares como los AirPods y también la latencia de entrada para los mandos de Xbox y Playstation duplicando la tasa de muestro de Bluetooth. Y ojo porque esto pasó muy desapercibido, pero anunciaron un nuevo kit de Metal para facilitar portar juegos al Mac desde otras plataformas. Con este kit que Apple pone a disposición de los desarrolladores, estos pueden hacer una evaluación rápida de qué tan bien podría funcionar su juego en el Mac. También simplifica drásticamente el proceso de transformar los sombreadores y los gráficos en el juego para aprovechar al máximo las capacidades y el rendimiento de los chips de Apple. Por supuesto, reduciendo drásticamente el tiempo total de desarrollo. Dijeron literalmente que un proceso que solía tomar meses, ahora gracias a esto va a poder hacerse en días. Y para rematar los anuncios relacionados con el gaming, Hideo Kojima anunció la llegada al Mac de Death Stranding Director's Cut. Este va a llegar a finales de año y, sin duda, me parece una jugada maestra por parte de Apple por la influencia que tiene precisamente Kojima en la industria del videojuego y con la que, por supuesto, están tratando de atraer a otros desarrolladores importantes para que, bueno, sus juegos puedan estar pronto en el Mac. Y es que el propio Kojima dijo que esto es sólo el principio y que todos sus futuros títulos también estarán disponibles en el Mac. Y antes de cerrar la recopilación de novedades, quiero hacer mención a la función de dictado, no, la cual por fin en Mac soporta la posibilidad de ir dictando y escribiendo al mismo tiempo, tal y como podemos hacer, por ejemplo, en el iPhone y en el iPad desde iOS 16 y que yo, de verdad, ahora mismo no sabría qué hacer sin ella. En fin, bueno, a ver, esto no es una review como tal, simplemente hemos hecho una recopilación de lo más importante de todo lo que Apple anunció para este sistema y quedamos pendientes, por supuesto, de daros una review de Mac OS Onoma, pero en septiembre, cuando Apple vaya a lanzar este sistema operativo y con una versión ya, pues, mucho más estable con la que podamos sacar conclusiones de su rendimiento y también podamos mostraros todas las funcionalidades a pleno rendimiento y no ahora, dado que muchas de estas ahora mismo están en fase beta y tienen que pulirse. Pero vamos, seamos realistas, esta actualización sigue la línea continuista de todas las que hemos ido analizando esta semana. Quizás la del Watch es la que rompe un poco esta tendencia, pero vamos, yo honestamente creo que Apple debería fijarse en los últimos movimientos de Microsoft y cómo es posible mejorar la experiencia de usuario gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. Precisamente, hace unos días subimos este vídeo sobre Windows Copilot que os aconsejamos ver para que entendáis a la perfección a lo que me refiero. En fin, amigos, os dejo en la descripción una lista de reproducción con los vídeos de la WWDC 2023 y también, por supuesto, a continuación en este cajoncito que ponemos siempre del vídeo recomendado para que no os perdáis todos los que hemos hecho durante estos días y así conozcáis todas las funciones que van a llegar a los equipos de Apple. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros si no estáis suscritos, activar las alertas para que os notifico cuando subamos próximos vídeos y nos vemos muy pronto, aquí, porque ya sabéis, esto es la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. 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 Chao.